Hola, ¿cómo están? Les muestro el caso de Lola. Lola es una paciente de Ashum que acudió a mi consulta por un problema de dolor en la columna, incapacidad para caminar y parálisis del tren posterior. A la revisación mostraba un dolor muy agudo en la zona lumbar y sacra y en la radiografía pudimos demostrar una calcificación discal en dicha zona. Se decidió empezar con fisioterapia y rehabilitación ya que llevaba muchos días con este cuadro de dolor y como verán al cabo de unas pocas sesiones Lola empezó a caminar a poder desenvolverse sola y sobre todo lo más importante no tenía más dolor. Por eso quería mostrarle este caso de lo importante que es empezar a hacer rehabilitación y fisioterapia en el tiempo justo y necesario. Muchas gracias.